Yo quiero que el mundo se entere de una de las mujeres más racistas del mundito de YouTube. Y mira como ya dice, le dice a un hombre ahí, que usted tiene que trabajar como los negros y se ríe. Con todo lo que está pasando en el mundo con racismo, esa mujer usa su plataforma para burlarse de la gente de color. Yo quiero que todo el mundo reporte este canal como un canal racista. Black Lives Matter, Black Lives Matter. No, no se dice chimpayate ahí en México. Creo que se dice así, chimpayate. Pero apura, porque la chiste está cabrona. Por eso estás todo el día trabajando como los negros, money, money. Por eso andas todo el día trabajando, claro. Tienes que levantar un montón de bocas. Tienes que levantar un montón de bocas.